Música 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 es como 15 kilómetros de largo, mínimo entonces es como decir que quieres ir al lago no es así no significa mucho bueno, estamos bordando el río Ness la ciudad de Aguay es lo más cercano que podemos llegar al lago parece que no queda ningún transporte es como un pesito al lado del río es como un pesito es como un riachuelo o algo así es como un pesito es un pesito es un pesito es un pesito aquí está el tanque río pequeño un canal paralelo al río es un pesito agua muy limpia ahí se ve como que tiene más corriente en el río es más agua movida y corre en un sentido hacia el mar que es hacia el norte porque origina en el lago porque origina en el lago ah ahora tenemos como una que es hacia el puente para llegar a la isla que está en medio del río y es el puentecito para llegar, pero bueno andamos con tiempo limitado y tenemos que ir directo al lago que está como a dos kilómetros de acá ahora y bueno, en dos horas llego, más o menos Eliana, West Islands ahí está la entrada chiquita chiquita mansión, acá sobre el río Donés creo que es la mansión más grande que he visto entre el Reino y Europa wow, increíble nota sencilla y la mansión la verdad que no sé si voy a llegar al lago porque está muy lejos, faltan como tres millas y yo recién recorrí una milla y pasaron como dos horas encima no hay un sendero y tampoco, bueno, no hay más transporte público y la verdad que no sé cómo es eso de los tours o de los buses o lo que sea porque uno debe tener ese propio estinerario, la verdad que no sabía que era tan complicado es todo desarrollo, casas para los ricos y entonces lo hacen más y nada este viaje fue un desastre porque no había más micros a Neck Loch Ness y la vereda terminaba después de tres kilómetros y era una ruta muy peligrosa y está todo cercado, todo privatizado es como más un enfoque en el desarrollo de bienes raíces que para lo que es el turismo muchas casas, muchos ricos, pero es como muy difícil llegar a menos que tengas un tour reservado ya por adelantado y ya no me alcanzaba el tiempo, así que estaba regresando ya hacia la ciudad pero bueno, eso es un lago en teoría el lago está lindo este es el jardín botánico está lindo bueno, no pude ver el lago pero por lo menos un poquito de suelo ahí es un poco de suelo porque la cosita es un poquito de suelo es un poquito de suelo y está muy bien pero no puedo creerlo es un poquito de suelo Me estanque Calientito esta está linda hay frío el clima esta es la planta carnívoro 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 Gracias. Voy a meterme en la isla de Ness. Ahí está el puentecito. Es un estante, no sé. Pero es parte del río. Ahí se bifurca con esta isla. La islita de Ness. Ness Island se llama, justamente. La que mostré recién estando del otro lado. Pero no pude llegar porque la verdad que está muy lejos. Y no hay forma de transporte. Y la verdad que con el tiempo que tengo. No me alcanzaría para hacer un tour ni nada por el estilo. Así que bueno. Igual es un lago, ¿no? Tampoco es como para morirse de la duda, ¿no? Pero bueno, este es otro aspecto del Inverness. Que por ahí mucha gente no conoce bien. Ahí está. Estamos ahí pegadito al río. Muy limpio. Esta es agua. Esta agua, de hecho, proviene del lago. Es agua cristalina. Y esas son todas casas. Hay mil millonarios que viven ahí. Vamos a ir recorriendo acá la islita. Vuelve. Vamos a ir. Vamos a ir a ver. Está bien. Vamos a ir al otro lado. Acá hay un sendero. Esto sería como un cúmulo de depósitos del río, pero se llama Mifia. Vamos a ver cómo es lo que se formó acá. ¡Qué grusión! Creo que tiene olor fuerte y fresco. Bueno, y el puente... Bueno, acá estamos bien cerquita del agua. Y el otro puente no se ve. Bueno, pero si no cruza es Elia. Ya vimos lo que tenemos que ver. Vamos a ver un poco más de cerca el estanque. Con unas escaleras acá para bajar. Ver bien, es como un ecosistema. Hay unas plantitas acuáticas ahí creciendo. Como las que tenía la tortuga. Seguramente debe haber algo así acá. Tortugas. Pero bien quieta la aguita. Pero cristalina, ¿eh? Se ve el fondo. Claramente. Esto viene todo del lago Nez. Por más que no lo haya visto, bueno, esta es parte del lago, así que... No, tan lejos no estuve. Pero bueno. No estuve en el propio lago, pero bueno. Tampoco es, digamos, un lago más. No creo que haya un dinosaurio ahí dentro. Bueno, acá está el río Nez, pero del otro lado, ¿no? Acá vemos cómo se forma la turbulencia en el río, justamente por los árboles que crecen bien. Seguramente había más terreno y se fue degradando con la corriente, o algo habrá pasado, no sé. Es raro eso, ¿eh? Cuál nivel habrá subido. Esa es otra isla, creo, ¿no? Acá hay otra formación que parece isla. Tiene piedritas. Fueron piedras que se fueron acumulando por ahí con la corriente. Un poco de tierra, sedimento. Y bueno, fueron creciendo las semillas. Y bueno, estamos hablando por ahí de signos. De formación. Del lago Nez. Que bueno, estas son sus aguas. Es sobre todo una arena. Elena? No. Gracias por ver el video